No, no. No voy a pagarme, mi santo. Sabes que nos hace mucha falta, ¿verdad, chaparra? Necesito que te recuperes. Necesito que le chinges. No sé qué haríamos sin ti. Te juro que el que hizo esto lo va a pagar, pero necesito que me ayudes. Por favor, chaparra, despierta. ¿Quién hizo esto? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasa? Suéltame. Tranquila, pues no te voy a hacer nada, bonita. Solo quería, bueno, ver si quieres ir a tomar un café conmigo. Bueno, pues entonces, ¿qué te dijo? ¿Aceptó? Obviamente aceptó, pero yo no quiero salir con ella mucho tiempo, ¿eh? Si alguien me ve que quemó. Ay, Damián, ¿eso qué importa? ¿Tú crees que a mí me importa? No tenemos de otra, tenemos que aguantarnos si no queremos terminar todas las rejas. Si esa idiota habla, nos puede ir muy mal. Ya sé, ya sé. Bueno, pues mucho cuidado con lo que haces con ella, ¿eh? Nada más te digo. No creas que me vale. Fernanda, es en serio. ¿Tú crees que a mí me importa esa naca? Ni siquiera me gusta. Bueno, por eso te digo, yo soy mucho más peligrosa que Claudia. Así que piensa dos veces las cosas antes de hacerlas. Me quedé dormida. Mamá, te hubieras quedado un rato más en la casa. De todos modos, todavía falta mucho para la hora de visita y tú necesitas descansar. ¿Entraste? ¿La viste? Sí, sigue igual. Por lo menos no empeorado. ¿Pudiste averiguar algo? No, mamá, nadie me sabe decir nada. Hola, pensé que ya no venías. Hola. Oye, vamos con un cafecito, ¿no? Pero... ¿Y Fernanda? Ah, Fernanda no, no te preocupes. Ella y yo ya no andamos. ¿Neta? ¿Neta? Vámonos, vente. ¡A ver, Fernanda, ¡híkenlo! ¡Sí! ¡V somewhat Kryon! ¡Oh! ¡Ah! Pato, ¿nada es la hermana de tu amigo? No, no, nadie sabe nada Ay, Pato, hoy en día es muy difícil andar en la ciudad Hay muchos lugares donde te pueden asaltar Yo creo que la quisieron asaltar No, no va por ahí, doctor No la quisieron asaltar Tenía su cartera en su bolsa, en su pantalón No le quitaron nada ¿Entonces en qué lío se habrá metido? No sé Mi amor ¿Te acuerdas cuando eras chiquita y querías ir a la playa cada fin de semana? Bueno, en cuanto te recuperes te voy a llevar todos los fines de semana que quieras, mi amor ¿Ya vio? El gandallita ese El gandallita O sea, atiende lo que esperas No, 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 le toca a usted ¿Yo? Sí, pues usted es más imponente, más varonil ¿Yo qué? ¿Usted? Pide lo que quiera hacer y yo te invito Ay, muchas gracias Oye, ¿y sabes algo de tu amiga? No Ya no pude investigar nada en el hospital Por favor, Damián Hay que decir algo Bueno, yo creo que ella debe estar en su casa, ¿no? No Mira, no va a pasar nada Tú tranquila ¿Confías en mí? Te lo juro ¿Qué les sirvo, muchachos? Eh... El postre es después Yo quiero un cappuccino, por favor Para mí un expreso, por favor, Gemma ¿Vas a ver que vamos a salir adelante? Tú te vas a recuperar Y yo te voy a apoyar en todo lo que necesites Por favor, mi amor, despierta Despierta Tú eres muy fuerte, puedes hacerlo, hija Por favor, despierta, mi amor Despierta ¡Efermera! ¡Efermera! Hija, ¿qué pasa? ¡Efermera, por favor, ayúdeme! ¡Efermera! Está reaccionando ¿De verdad, doctora? Hola, Leti Soy Amalia, tu doctora Estás en el hospital Aquí está tu mamá Háblele Lo que su hija necesita es escucharla Hola, mi amor ¿Cómo estás? Mi amor ¿Dónde estoy? Voy a hacerte varias preguntas, ¿está bien? ¿Cómo te llamas? Leticia ¿Cuántos años tienes? No sé ¿Sabes cómo llegaste a este hospital de ti? ¿Dónde estoy? Es normal que su hija no recuerde muchas cosas En especial las que sucedieron antes de los golpes que recibió Poco a poco va a ir recuperando su memoria Pero no puedo asegurar que recuerde todo Por el momento no hay que presionar para hablar con ella Muchas gracias Lo más importante para mí es que se recupere Que vuelva a ser la misma Leti de siempre Hola, chaparra Un pajarito me dijo que ya te habías despertado ¿Cómo te sientes? Me duele todo ¿Te acuerdas que fue lo que pasó? La doctora dice que no debemos presionarla con eso, Pedro No te preocupes, mi amor Te dejo un ratito con tu hermano Leti, ¿de verdad no te acuerdas de nada? No Tienes que hacer memoria, Leti Es importante ¿Con quién te viste en el centro comercial? ¿De verdad era una amiga? No sé, te juro, no me acuerdo Ella fue la que te golpeó, Leti Es importante, tienes que tratar de recordar No puedo, no puedo Ay, me duele la cabeza Leti, doctora Leti Leti, ¿estás bien? Necesito que salga, por favor Enfermera, enfermera Toma, hijo Gracias Le tuvimos que aplicar un sedante Sí, doctora, gracias ¿Qué pasó? Fue mi culpa, mamá Le pregunté sobre lo que había... Reposo y estar tranquila Sí, doctora, perdón Con permiso ¿Cómo se te ocurre presionarla así, Pedro? Ahora lo que menos importa es enterarnos de lo que pasó Primero está su recuperación Ya sé, mamá, perdón Me siento muy mal Seguramente ahorita armamos el ambiente Bueno, Comper, voy por un drink Lárgate de la fiesta Oye Ya ni de estar ahí, hombre Ay, Damián, ¿y si dice algo? Mira, tú tranquila La amiga esta ni nos conoce Y ya te dije que de Claudia yo me encargo de que no diga nada Ok Mira, es Claudia A ver Dice que habló al hospital y que la amiga está en terapia intensiva Pero, ¿pero cómo está? No sé, en terapia intensiva, imagínate A ver, yo le pregunto ¿Sabes si está estable? ¿Qué dice? Dice que no quiso preguntar ¡Es una bruta! Hola, ¿cómo se encuentra mi paciente favorita? Mejor Eso me da gusto Los últimos estudios salieron muy bien Si sigues así, mañana te mandamos a un cuarto ¡Ay, qué bueno, hija! ¿Cómo va tu memoria? ¿Has podido recordar algo? No, solo pocas cosas Eso es muy bueno Quiere decir que vas mejorando ¿Qué recuerdas, mi amor? Estaba con una amiga ¿Con la que te quedaste de ver? Sí, Claudia se llama Era la primera vez que nos veíamos La conocí por internet ¿Te citaste con alguien que no conocías? Bueno, ya nos habíamos hablado desde hace semanas Y nos veíamos por chat Pero, mamá, no te enojes ¿Y sabes a dónde fueron? ¿Qué hicieron? No, no me acuerdo ¿Y si le pasó algo? ¿Y si le hicieron lo mismo que a mí? Lourdes, por favor, todo a su tiempo No la presiones Tranquila, relájate Descansa ¿Damián? Ay, no, es Leti ¿Qué le digo? Dile que... No sé Que tomó mucho en la fiesta Y que luego ya no la encontraste Que se tuvo cabello sola, algo así Ay, no No, ¿cómo crees? ¿Por qué no mejor le decimos la verdad? Mira, ella ya está bien Seguramente no va a decir nada ¿Cómo crees que la voz dice la verdad? Estuvo en terapia intensiva O sea, estuvo muy grave Mira, Clau Nadie se puede enterar de lo que pasó, ¿sí? Ok Ok Lo último que me acuerdo es que estaba en una fiesta con Claudia ¿En una fiesta? Pero si dijiste que solo ibas a ver una película No sé Me acuerdo de una fiesta A lo mejor te pusieron algo en la bebida O no sé, estaba adulterada ¿Tú crees? Claro Cualquier cosa pudo haber pasado Yo sé que crees que la tal Claudia es tu amiga Pero la verdad es que ni la conoces Ay, mires, Claudia Dice que tomé mucho y que ya no me vio Que igual y me salí de la fiesta Pero si te saliste, alguien debió haber visto algo, Leti ¿De verdad no recuerdas nada? Don Tomás, es Leti ¿Qué pasa, papá? Es Leti, es la hermana de Pedro Me están golpeando ¿Qué pasa, papá? Qué barbaridad Oye, ese cuate ese que viene por aquí Es de miedo Pero ¿cómo es posible que hayan sido capaces de hacer tal brutalidad para esa pobre muchacha? Son unos cobantes Qué barbaridad Estos desgraciados me van a pagar lo que le hicieron a mi hermana Bueno, barbajanes como estos No pueden andar así Abusando de los demás Ah, y las muchachitas también, ¿eh? No puedo creer que se comporte como si fuera de... Ay, don Tomás ¿Qué dices? Y luego las mujeres son peores Bueno, a ver, Pedro ¿Y qué piensas hacer? Te daño a alguien así No te preocupes, mamá Yo me voy a encargar de todo Por favor, no le vayas a enseñar el video a tu hermana Ni le vayas a decir nada Claro que no Pero esto no se va a quedar así Te lo juro No, niñas, suéltame ¿Qué te pasa, Tamián? Au No te preocupes, estoy bien A ver que te le vuelves a embarrar en mi cara Oye, ¿qué te pasa? Oye, tú suéltame que ni te conozco No me empujes Ay, 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 a ver, ya Hijo Deja que la policía haga su trabajo Ay, mamá La policía no va a hacer nada Ni siquiera revisaron el celular de Leticia Ni su laptop Si no es porque nosotros les dimos el video Pero ahora ya saben lo que pasó Y se van a hacer cargo Pedro Ya viste de lo que son capaces No quiero a mis dos hijos en el hospital Ay, mamá Así que prométeme que no vas a hacer nada por tu cuenta Prométemelo Pedro, por favor Tu hermana y yo te necesitamos con nosotros, hijo ¿Aquí? Tonto más Tonto más Voy a llamar Voy a llamar a la policía Que no se vayan Yo le voy a llamar a Pedro Pedro Adivina quién está aquí Hija, ya deja ese celular Pero mi mamá Nada más tantito Es que estoy viendo las fotos de Claudia Y a lo mejor me acuerdo de algo Mi amor Tienes que descansar Aunque ya no estés en terapia intensiva Estás delicada de salud Además no tiene caso Te vas a recuperar Y eso es lo único que importa Oye, ¿qué te pasa? Oye, tú suéltame que ni te conozco No me empujes Ay, 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 a ver Ya, sí, tranquilas Porque a lo mejor te largas Si te llevas a tu amiguita esta a la borracha Sí, yo no te voy a llamar Ya oíste, ¿no? Lárgate de la fiesta Oye No, no No, ¿qué te pasa? Ellos fueron Tómate, mi amor La policía ya sabe lo que pasó Te prometo que los van a atrapar Claudia estaba ahí Y no me dijo nada ¿Por qué? ¿Yo qué les hice? Ya, mi amor Tranquilízate Te va a hacer daño Ella era mi amiga Yo confiaba en ella Perdóname, mamá Perdóname, toda es mi culpa No, no digas eso, hija Yo también cometí el error De dejarte ir a casa de una desconocida No, es que yo no te dije No te dije que iba a una fiesta Si solo te hubiera dicho la verdad Ya, mi amor Ya pasó Cálmate De ahora en adelante Las cosas van a ser muy diferentes Vamos a contarnos todo Y no vamos a guardar ningún secreto Te lo prometo Ella Tranquilo, tranquilo, hay peleas Tranquilo, oye Ya, ya, ya Ya, ya Cálmate Agente Ellos son los de video Ellos son los de video No, yo no hice nada ¿Qué te pasa, idiotas? Me parás de mi amor a la moquilla Aquí no pasó nada Perdón, tome el asiento Tóme el asiento Sí, te dime y llegue ahí Ay, caray, con esto Gracias Perdón No, 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 Tomás No, hombre Se compra Colchones Hola, buenas tardes Buenas tardes, señora Traemos una orden de arresto A nombre de Claudia Figueroa ¿Cómo? Hasta que se nos hizo verte, Leticia Sí, me da mucho gusto Verte bien, qué bueno Bueno, la vemos bien ¿Pero cómo estás? Ya, muy bien, gracias Me siento mucho mejor Gracias a Dios, mi niña Está muy bien Y ahora sí nos enseñó De qué está hecha mi hermanita Por poco no la cuento, ¿eh? Déjame decirte Que fuiste muy valiente, ¿eh? Muy fuerte Fuiste muy bien ¿Esos salvajes No tuvieron compasión? Todavía está el video Eso en las redes sociales Yo creo que va a tardar Un rato, totote Para que la gente lo olvide Porque se volvió viral Pues por lo menos Esos videos sirvieron Para atrapar a los culpables Y darles el castigo que merecen A ver si así es, Carmieta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!